Hey, aquí Kikingo Does Everything con este tutorial para principiantes de Tahoma 2D. En este video cubriremos lo básico y necesario para comenzar a animar en Tahoma 2D. Lo primero será descargarlo ya sea para Windows, Linux o MacOS. El link está abajo en la descripción. Una vez descargado lo extraen en carpeta, lo abren y en este icono crean un acceso directo. Con esto ya pueden acceder al programa sin necesidad de abrir la carpeta y buscarlo. Una vez abierto verán dos ventanas, la ventana de Startup o de Proyecto y la de Animación. Primeramente debemos crear un proyecto. Así que en esta ventana, como yo ya tengo un proyecto, me aparece otra ubicación de mi proyecto actual. Más las recientes escenas. Ustedes deben darle en New Project o Nuevo Proyecto, ponerle un nombre al proyecto y seleccionar la ubicación de su proyecto. Por default se seleccionará en los Documents. Para cambiarlo denle los tres puntos. Ahora le deben dar un nombre a su escena. En Preset seleccionan el tamaño de la escena. Yo elegiré el normal que es el primero, que es HD 1080. El frame rate por default es de 24 fotogramas por segundo. Yo lo dejaré así. Si ustedes tienen ya progreso de otro programa como OpenTools, pueden abrirlo aquí en Open Another Scene, seleccionando su proyecto y dándole click en Load. Les recomiendo que le den a este botón, que es para salvar tu progreso automáticamente cada X tiempo. Ahora sí, a crear la escena. Una cosa, si no saben inglés, pueden cambiar el idioma dándole a File, Preference, Interface, Language y seleccionando el español. Este es el idioma que estamos hablando. Y para esto tienen que cerrar el Tajoma y lo tienen que volver a abrir. Una vez reiniciado, verán que no todo está en español, pero la mayoría sí lo estará. Ahora les explico qué es lo que vemos. Esto es el canvas o la escena donde dibujaremos. Tenemos por default la regla que podemos crear múltiples líneas de guianza. Con click derecho las podemos eliminar. Estos botones son para activar estas guías o cuadrículas. Esta flecha es para los ajustes de las guías, que es muy útil para rolar dibujos de perspectiva. Esta opción de aquí abajo es para los Vanishing Points, que son estos puntos que es una función muy útil también para la perspectiva. Se quedan usando el pincel y apretando las teclas Control más Alt. Igualmente se eliminan con estos mismos comandos y haciendo click sobre ellos. Haces líneas rectas con base de estos puntos con Alt. Con Control haces líneas libres pero con precisión y con Shift líneas completamente libres. Esta es la vista de trabajo, vista 3D, vista de cámara, su opacidad, para congelar el canvas, para previsualizar y este para previsualizar la subcámara. Aquí abajo están los típicos botones de play, pausa, etc. En estas tres barras puedes agregar y eliminar botones. Y aquí puedes cambiar los FPS. Ahora la línea de tiempo. Aquí veremos nuestros Frames. La cámara 1, como dice ahí, que viene por default. Como pueden ver en el canvas, aquí dice cámara 1 o cámara 1, que es lo que nuestra cámara solo va a ver o solo va a renderizar. En este botón creamos los levels o básicamente las capas, por aquí se llaman levels, niveles. La HOMA soporta capas de vectores, de píxeles inteligentes y píxeles. Las capas en vectores tienen resolución ilimitada, así que los puedes modificar, estirar, agrandar, dibujar fuera de lenzo y nunca perderás la calidad. En cambio, las capas en píxeles o píxeles inteligentes no hacen esto. Tienen un tamaño y resolución definida por ti, cuando creas cada uno de estos. Y no se puede modificar con facilidad la comparación de los vectores. Y si la agrandas y achicas, perderá calidad. La diferencia de estos dos tipos de píxeles, es que la raster level o píxeles normales, comparten los mismos colores de apareta en todas sus capas. Es decir, si creamos 5 capas y en una solo creamos 3 colores, todas tendrán los 3 colores. Es compartida, son compartidos. No puede ser muy útil si quieres dibujar diferentes personajes con los mismos colores. Y se guardan en secuencias individuales en formato TIF. Mientras las capas Smart Raster o píxeles inteligentes no comparten sus colores y se guardan en formatos TVL. Cuando creamos una capa, nos pregunta un nombre. Yo siempre lo dejo en default, pero cambio el nombre de lo que es la columna o capa. Aquí, en este módulo, dice desde que número hasta cuantos frames. La exposición es cuantos frames para cada nivel. El incremento es para crear cuadros cada X número. En tipo, eliges el tipo de capa. Aquí seleccionas el lugar de guarrado. Y en ancho y altura, solo son para las capas en píxeles. Y es para asignar el tamaño del lienzo. Y solo dentro de este puedes dibujar. Aquí dale en aplicar si quieres crear más capas o en aceptar si solo crearas una. Aquí le pones un lock o seguro. Muy útil para no borrar algo o escribir sobre esta capa por accidente. Este botón para mostrar o no en escena. Y este para desactivarla. En esta flecha, la opacidad de todos los dibujos de esa capa. Y un filtro. Aquí puedes crear notas. Como puedes ver. La piel de cebolla es muy importante para animar. Esta se activa aquí arriba en la timeline. Seleccionas para ver el anterior o los anteriores frames. O los siguientes. También puedes escoger uno en específico. Y siempre se mostrará. Esta es la paleta de colores. Aquí creas los colores y estilos. Si dibujas en una capa vectorial o de pixeles inteligentes. Y cambias el color de un estilo o un cuadrito de estos. También cambiarás todos los colores de los trazos ya hechos con ese estilo. Como puedes ver en pantalla. Aquí arriba es la rueda de colores. Y en estos botones son los distintos pinceles para vectores y para pixeles. Y texturas. Esta es la barra de herramientas. Más adelante haré un video a fondo explicando todas estas. Si quieres verlo dejen su like. Pero por el momento ustedes usarán las básicas. Que es el selector, el pincel, las figuras, borrador y bueno. El selector de puntos para las capas de vectores. No todas las herramientas sirven para todas las capas. Por ejemplo estas herramientas únicamente sirven para las capas de vectores. Si las intentas usar en unas capas de pixeles. No te dejará usarlas. Ahora estos botones de aquí arriba. Todos estos. Ahorita no los necesitan saber todos. Nada más el importante es el File. Ahí es donde abres o guardas tu escena. O creas otra escena. O abres un proyecto. O importas imágenes. Que eso es lo básico. Y el otro. El importante sería el Render. Que ahí es donde exportarán su animación. Pero eso lo veremos más adelante en este video. Los demás botones no le hagan caso. No son ahorita importantes. Aquí arriba a la derecha. Pueden ver que hay diferentes secciones. Cada uno de estos se llaman Rooms. O cuartos traducido al español. Nosotros en este video solo usaremos el 2D. Que es en el que estamos ahorita. Como pueden ver hay otro para Stop Motion. Pero en este video no abarcaremos Stop Motion. Hay el Timing. Que también es algo importante para la animación. Pero no abarcaremos esto. Todos estos son cuartos. Ya predefinidos por Tahoma2D. Que nos facilita pues la animación. Aquí en este log. Primero le tienen que dar para crearlos. Si no, no los dejarás dar clic derecho. Nosotros también podemos crear nuevos cuartos. Dándole clic derecho. Y dándole a Create New Room o crear cuarto. Y también pueden eliminar los cuartos ya hechos. O los que vienen por default. También si le dan a este log. Si le quitan el seguro. Pueden arrastrar todos los paneles. Como la paleta o la timeline. Y ponerlas como a ustedes les parezca. Las pueden eliminar. O también pueden poner más paneles. Que les sea útil. A veces yo prefiero tener ahí. El panel de historial. Ya les he explicado la interfaz. O la UI. Y entonces ya pueden comenzar a animar. Tal cual. Todas estas cosas como los cuartos. El cuarto effects. O el timing. O el stop motion. O todos estos botones de acá arriba. Los veremos. En un video. Ya más avanzado. Ya para más. Intermediarios. Lo veremos. En un futuro. Si quieren verlo. Dejen su like. Y suscríbanse al canal. Ya explicada la interfaz. Crearemos. Una pequeña animación. Para que ustedes ya comiencen a animar. Lo que quieran. Ok. Le damos clic a. Yo voy a usar capas de vectores. Le damos clic al primer frame. Allá abajo. Y agarramos el pincel. Y yo voy a dibujar esto. Ya lo dibujo. Después. Para seguir avanzando. Le doy clic al siguiente frame. Y me desaparece. Para yo poder. Previsualizar el anterior frame. O los siguientes. Para eso es la capa de cebolla. La piel de cebolla. Le doy clic aquí. Atrás. Y voy a ver el frame anterior. Así que aquí otra vez yo dibujo. Me voy al siguiente frame. Y pueden ver que la piel de cebolla. Revisualiza. Un frame anterior al mío. Para animar. Les recomiendo que dibujen los trazos más importantes. Por ejemplo. Si dibujan a alguien que va de izquierda a derecha. No animen continuamente. Primero hagan el dibujo que está en la izquierda. Después uno en medio. Y por último. Cuando esté en la derecha. Después ya lo van rellenando. Según a la velocidad que quiera que vayan. Se van a crear un background o un fondo. Entonces deben de crear otra capa. Y la deben de enviar. Aquí hasta abajo de todas las capas. Para que se renderice hasta el fondo. Esto es mi animación. Muy simple. Pero que vemos que va muy rápida. Eso es debido a que como mi FPS es de 24. Entonces pasará 24 imágenes por segundo. Para corregir esto. Debemos crear más frames. Estratégicamente. Ahora pondré más frames. Si quiero que vaya más lento. Entonces pondré más frames juntos. Pero si quiero que vaya más rápido la animación. O más rápido el dibujo. Entonces pondré más frames separados. Ahora sí. Mi animación ya se ve fluida. Ahora pasaremos a exportarla. Para exportarla. Deben darle a este botón. Render. Y primeramente. Debemos elegir auto settings. O opciones de salida. Eligen de que frame. Hasta que frame. Quieren que se exporte o renderice. Esto normalmente se hace automáticamente. Después la ubicación. Ustedes eligen que ubicación. Quieren que se guarde. Y aquí. En que formato quieren que se renderice y exporte. Yo voy a elegir mp4. Porque así es como yo quiero. Ustedes pueden elegir que otro formato quieren. Y le dan salvar y renderizar. Y ahora nada más esperan. A que se renderice. Esto dependerá de su computadora. Que tan rápida es. Y de cuantos frames. Estamos animando. O que tan pesada es la animación. Una vez renderizada. Pueden ver. Que ya se ha exportado. Y felicidades. Acaban de hacer su primera animación. En Tahoma 2D. Esta ha sido la guía básica de Tahoma 2D. Ahora ya saben como animar. Conocen la interfaz de Tahoma. Y ya saben como exportar. Si tienen alguna duda. Dejenla abajo en los comentarios. Sugerense igual. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta la próxima. Chau chau chau.